Y la rectora de la UAS, Enma Polanco, y el director general de desarrollo fronterizo, Miguel Tito Bejarán, sostuvieron un encuentro con líderes comunitarios, estudiantes y autoridades de Montecristi, donde se discutió la instalación de una extensión de la academia en esa zona. Allí se pidió a Polanco llevar al Consejo Universitario la solicitud de un centro UAS en procura de lograr el aspecto medular que significa desarrollo para los habitantes de ese territorio. Eso va a significar para nuestros jóvenes la oportunidad de estudiar, por no solamente de estudiar, de poderle aportar con su fuerza creadora, con su fuerza juvenil, el empuje que necesitamos para cambiar definitivamente el rumbo de la historia de este pueblo. Por cada joven que delinque, que roba, que vende droga, el país tiene que invertir una cuantiosa cantidad, no solo de dinero, sino de descrédito, del valor del país, y lo que hay que invertir en justicia, mantenerlo en una cárcel, cuidarlo, que no se escape. Pero en la universidad le sale baratísimo al país y vamos a formar profesionales probos que van a trabajar. Director General de la Dirección... La finalidad de este centro busca que los estudiantes de Montecristi no tengan que viajar hacia Amado Valverde o Santiago de los Caballeros a recibir educación universitaria. La finalidad de este centro busca que los estudiantes de Montecristi no tengan que viajar hacia Amado Valverde